Iglesias, que es Casco Blanco y jefe de la Brigada Especial de Rescate en USAR, con quien vamos a conversar ahora. Le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Daniel? Buen día. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Buen día. Buen día. ¿Cómo te va? Bueno, sabemos que ya estás en Argentina, pero hasta hace muy poquito estuviste justamente en Turquía y nos interesaba mucho conversar con vos y que nos cuente tu experiencia, ¿no? ¿Cómo fue trabajar en esa operación de rescate, bueno, en un momento clave? Bueno, la verdad que fue una experiencia única. Nos preparamos mucho para todo este tipo de situaciones, derrumbes, explosiones, terremotos, pero lo que vimos en esta ocasión supera cualquier expectativa de cualquier rescatista. Eran ciudades enteras lo que realmente estaban derrumbados. Sí. La gente, sinceramente, bueno, nosotros llegamos allá el día, esto fue el lunes a la madrugada y nosotros llegamos el sábado para empezar a trabajar en forma operativa. Y el sábado ya arrancamos a trabajar con los perros, que era la necesidad más urgente, y a las horas, bueno, ya sumó el equipo de búsqueda y rescate nuestro. ¿Cómo se preparan ustedes antes, ¿no?, de viajar? Digo, porque nos decías, uno realmente se sorprende cuando llega y ve el panorama, que es lo que les ha pasado a ustedes. ¿Cuál es esa preparación previa que deben tener? Bueno, nosotros somos una brigada USAR, que quiere decir Urban Search and Rescue, que es Búsqueda y Rescate Urbano, una brigada acreditada nacionalmente. Nosotros tuvimos un ejercicio de acreditación hace un año y medio, donde nos preparamos durante tres años para en ese ejercicio poder acreditar la brigada, una certificación nacional con reconocimiento internacional, que es lo que nos permitió viajar hoy día. Y bueno, esta preparación viene ya, te estoy diciendo, un año y medio atrás, y de ahí tres años para atrás. O sea, hace como cinco años que venimos preparando todo esto, la parte logística, la parte... Las brigadas USAR trabajan la misma metodología de Naciones Unidas en todas las partes del mundo. En este terremoto hubo 85 equipos de rescate, como el nuestro, de todas las partes del mundo. Entonces, yo me puedo juntar o puedo complementar a otro equipo que los dos van a trabajar igual, las mismas metodologías, los mismos formularios, todo el mismo vocabulario, todo igual porque para eso se hace justamente la certificación esta. Es para poder que el país de Irán, Irak, Francia, Estados Unidos, Italia, todos trabajen de la misma manera. Entonces, bueno, eso es lo que nos permitió a nosotros, con esta certificación, poder concurrir allá. Daniel, creo que al mundo le impactó el nivel de destrucción que generó este terremoto, la cantidad de muertos. Contanos las sensaciones que tuvieron ustedes cuando llegaron a esta zona, porque realmente las cifras, uno vio terremotos más fuertes, como el de Chile hace algunos años, pero que no tuvieron este nivel, esta cantidad de víctimas como en este caso. Claro. El tema es la población de las ciudades, las formas que tienen ellos de construir. Sí, claro. Hay una legislación del año 90, 91, por ahí, de ellos, que dice que todos los edificios tienen que ser antisísmicos. Claro. Bueno, del 90 para atrás, los edificios existentes no son antisísmicos. Y además, lo que ellos también tienen el problema es que varios constructores fueron arrestados porque edificios nuevos se cayeron como un castillo de naipes. O sea, se derrumbaron completamente. Esto daba el indicio de que estaban mal construidos, que abarataron costos y de repente no tenían la cantidad de hierro, la cantidad del tipo de hormigón que tenían que tener. Bueno, así que ahí estaba la diferencia. Por ejemplo, en un lugar nosotros vimos edificios que venían todos iguales, uno, dos, tres. En el medio, un edificio completamente derrumbado, ¿sí? Y al costado, que es esa imagen que está viendo ahora, la que estuvo anterior, se ve una máquina trabajando. Bueno, había tres edificios hacia un lado y el edificio completamente derrumbado y dos hacia el otro. Exacto. Y esos cinco edificios que estaban alrededor, relativamente, si bien tenían fracturas en sus paredes, daños considerables, estaban en pie. La gente pudo salir caminando sin ningún problema. Y este edificio que estaba en el medio era una pila de escombros de cinco metros, lo que era un edificio de Bupis. Daniel, y ustedes pudieron rescatar a tres personas, ¿no? Contame cómo fue. El día nueve, que es un milagro, o sea, el día nueve una persona está atrapada en tres escombros, que pueda permanecer con vidas, es un milagro. Estábamos esperando el milagro, porque en realidad no nos queríamos dar por vencidos. Nosotros queríamos tener esa satisfacción, para el grupo lo necesitaba también. Entonces, el día nueve estábamos trabajando en varios lugares, el equipo se desdobló en varios grupos, y uno de los grupos que estaba en el equipo se encontraba más bien cerca de la zona donde se encuentran las tres personas. Ahí estaban trabajando en el equipo de rescate de Turquía, que se llama, el ente gubernamental se llama AFAD, y la gente de AFAD estaba trabajando en una locación, haciendo desescombros, con maquinaria pesada, sacando y sacando, y por ahí llegaron a un lugar donde, porque claro, tal vez el primer piso, en algunos lugares, primero, segundo, quedaban relativamente, no enteros, pero con un colapso lateral, con un colapso de la loza. Entonces, donde se forman esos triángulos, entre la loza y la pared, ahí quedan espacios vitales, que es donde realmente puede llegar a haber personas con vida. Entonces, ellos hacen desescombros, sacan todo lo que estaba alrededor, más bien chico, escombro chico, y llegan a ese espacio vital. Cuando empiezan a ver esta situación, salen rápidamente a buscar ayuda. Viene una moto, nosotros estábamos a unos 100, 150 metros del lugar, y viene una moto a toda velocidad, y en su idioma nos da a entender que había personas con vida. Bueno, ahí parte del equipo nuestro se dirigía al lugar, y bueno, pudimos ver las personas que estaban adentro, ahí colaborar con la extracción de las mismas, y colocarlas en la ambulancia. El estado, relativamente, era muy bueno para el contexto y la situación que estaban viviendo, obviamente, después de nueve días, abajo de una pila de escopro. De hecho, era una mamá con dos chicos, que los chicos querían salir caminando solos. Ay, mirá, qué bárbaro, claro. Los sacamos de ahí adentro, y los colocamos en una camilla, y los llevaron en camilla, igualmente. Claro, me imagino para ustedes, ¿no?, debe ser impactante poder vivir estas historias, poder ser parte, ¿no?, de haber salvado a estas personas. Nosotros acá, desde lejos, realmente nos impactaba mucho poder, con el paso de los días, conocer historias, así como vos decís, de milagro, hasta de bebés que habían sido rescatados para ustedes, debe haber sido también muy fuerte. Sí, sí, realmente, eso es fuerte, pero te llena de desatisfacción. Realmente, es una alegría enorme para todo el grupo. Cuando esto sucedió, nos abrazábamos, llorábamos. Fue una alegría muy grande, y veníamos con una carga negativa grande, porque desde temprano ese día, y el día anterior, habíamos estado trabajando, y la primera víctima que nosotros retiramos de los escombros, fallecida, era un nene de unos 7 años, 7 u 8 años, muy chiquito. Y bueno, esa fue la primera víctima con la que tomamos contacto. La gente de AFAN no quería que trabajemos en un principio. Nosotros teníamos materiales como para trabajar en ese lugar, herramientas de corte, de expansión, con baterías, que son bastante modernas, que son muy útiles, y esta gente no las tenía. Y bueno, en un momento yo les dije, nosotros estamos acá para colaborar con ustedes, acá tienen a disposición un parque de materiales, pueden utilizarlo a su gusto, y nosotros los vamos a asistir. Bueno, ahí siguieron ellos trabajando, porque en un principio decían, no, 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 nosotros, nosotros. Bueno, en un momento había de cortar unas varillas de hierro para poder sacar a este chiquito. Nos piden la ayuda con las herramientas, vamos, cortamos las varillas nosotros, porque conocíamos la herramienta, y ahí ya la relación empezó a ser otra. Después de eso, nos piden que liberemos, con una expansora también hidráulica, que es muy potente, una viga para liberarle la manito que estaba atrapada, y también hacemos un buen trabajo, y lo que nos dice ahí el jefe de ellos, dice, bueno, despejen la zona que van a trabajar este grupo de rescate argentino. Ahí tomamos posición nosotros de todo el rescate, y la persona se me acerca y me dice, lo único que les voy a pedir en su idioma, nosotros teníamos un traductor con nosotros todo el tiempo, porque el idioma turco es muy difícil, diferente hubiera sido si fuera inglés, pero bueno, el idioma turco es muy difícil, no podíamos entender nada. Entonces esta persona se me acerca, yo con el traductor al lado, me dice, me está pidiendo que por favor seamos muy respetuosos con los cuerpos. Y yo lo miré al hombre, le digo, decile que se quede tranquilo, que realmente lo vamos a tratar como si fuera un familiar mío. En ese momento, bueno, el hombre nos agradeció mucho, y ahí ya dejó todo en manos nuestras, y bueno, pudimos hacer el retiro de este cuerpo, que sus familiares lo estaban esperando. O sea, los familiares nos agradecían tanto que le entreguemos un cuerpo, al esperar a alguien con vida, como sin vida también. Nos agradecían mucho y nos esperaban el cuerpo de sus familiares, querían recuperar los cuerpos de sus familiares. Así que, bueno, nada, pudimos sacar el cuerpito de este nene, nosotros lo volvimos en frazada, lo tapamos todo primero, trabajamos alrededor de él cuando lo pudimos sacar, bueno, se trajo. Y realmente, bueno, si bien hay un dejo de tristeza muy grande en el momento, pero era la satisfacción de poder entregarles a esa familia el cuerpo de ese chiquito que lo estaban esperando. Todos los familiares se agrupaban en la calle, las calles estaban un poco irreconocibles, porque era todo escombros casi, donde pasaba una máquina y hacía un surco, listo, ahí quedaba como una calle. Entonces los familiares se paraban ahí en esos lugares y hacían una especie de fogatas, de fogones en tachos de lata grande, y se quedaban ahí alrededor, calentándose, tomándote para esperar que les devuelvan el cuerpo. Si llevaban días y días, y los he visto estar ahí más de 10 días, hacían una especie de refugio con mantas, con frazadas, que ponían como techos, conseguían algún colchón que esté por ahí tirado y lo ponían abajo de estas mantas, dormían ahí, comían ahí, y ahí permanecían hasta que alguien les devuelva el cuerpo de sus familiares, ¿no? Así que en el momento que se nos entregaban, eso veíamos, ¿no? Sí, hace poco veíamos la historia de dos abuelos que justamente estaban buscando a una de sus nietas, y hacían este pedido que vos decís, ¿no? Viva o muerta, pero queremos encontrarla. Y bueno, como nos contás, es la historia de mucha gente ahí en Turquía, ¿no? Daniel, la última, ¿ustedes dónde tienen la base? ¿Dónde están? ¿Dónde ubican? Sí, pertenecemos a Policía Federal Argentina. Sí. La misionista nos la encomendó el Ministerio de Seguridad de la Nación, y nuestra base está acá en el Departamento Central de Policía, en la Avenida Belgrano, 1547, en Capital Federal. Perfecto, muy bien. Gracias, Daniel. Muchas gracias.